Hay una preocupación por la carretera de Pachuma-Pectán. Se ha pedido audiencias con el ministro y han mantenido reuniones con Miguel Ángel Cabrera, viceministro del CIDI. No había recurso suficiente y esto se ha atrasado. Ahora se está presionando para que no pase más tiempo. Se ha tenido una reunión con el Ministerio de Comunicaciones. Él argumenta que no hay recurso y que está pendiente de los préstamos del gobierno. El préstamo se ha aprobado, ahora hay que presionar. Ahora, se piensa que para el año 2014 habrá resultados positivos. Para Chimantenango habrán 500 millones de inversión en 2014. Pero hay un proyecto fuerte que es el anillo periférico de Zaragoza del Tejar. Estos serían 250 millones. Serían dos vías de dos carriles. Se calcula que el costo de cada kilómetro de carretera de Pachuma serían 3 millones. Han tenido reuniones con el presidente y ministros y se pidió pedir al presidente para que apoye con las carreteras. Ellos, a cambio, pidieron apoyo para que se aprobaran los préstamos en el Congreso. En octubre hubo un reporte a todas las municipalidades de 221 mil millones. Se provocó una reunión de alcaldes de Chimantenango para que se aprobaran los préstamos y así recibir el monto completo del situado constitucional. Este es un problema de todas las municipalidades, independientemente del color o partido político. Se hizo una manifestación con 20 personas de la municipalidad y se fue al Congreso para presionar a la población de los préstamos y no estar perjudicados con las transferencias. Está pendiente en noviembre y diciembre de recibir el aporte. El secretario ejecutivo de la NAM informó que sí es posible recuperar ese dinero, aunque sea de manera fraccionada. El alcalde ha planteado el problema de la cementera de Paxuna-Paxicía, pero este es un compromiso de Cobian. La municipalidad habló con la empresa contratada por Cobian. La municipalidad ponía el asfalto y ellos la mano de obra. Pedían 185 mil quetzales por esta reparación, pero se analizó, pues no se puede por un problema de contraloría, pues esto no competía a la municipalidad. Se pide una reparación general de una nueva capa de asfalto. Se acordó poner más esfuerzo en las carreteras antes mencionadas y para el 2015 hacer un recapeo de la carretera a Paxicía.